En Austria se cumplió ya la primera jornada de entrenamientos con equipo completo. El mago Valdivia sumó minutos en la práctica vespertina. Pero cómo es eso de que no va a jugar en ninguno de los dos amistosos Rodrigo Gómez. Es así porque luego del acuerdo alcanzado entre el Palmeiras y la selección chilena de fútbol, Jorge Valdivia no estará presente en cancha en los partidos amistosos Antirán y Brasil acá en Europa. Hoy Jorge Valdivia solo trabajó en la práctica vespertina siguiendo un trabajo especial junto al fisoterapeuta de la selección nacional. En los próximos minutos se espera la palabra del capitán de la Roja, Claudio Bravo. En el estadio monumental ya se hacen la idea de no tener al chupete suazo en lo que queda del campeonato. Ah, y también se habló de los árbitros, Oscar Cortés. Claro, porque los salvos no se hacen ilusiones con una pronta recuperación de Humberto Suazo, que por un desgarro de entre 3 a 4 centímetros se perderá el resto del torneo. Además, desde el plantel dicen que hay una persecución de los árbitros contra Gonzalo Fierro. Vamos a la información de la Universidad de Chile, donde el cuerpo técnico manifiesta su intención de continuar en el próximo campeonato. Gonzalo Quiroz. En el cuerpo técnico de la U tienen toda la intención de renovar para el segundo semestre, lo anterior a fin de devolver todo el cariño y gratitud que ha tenido la hinchada azul para con el grupo de profesionales. Así lo detalló el ayudante técnico de Martín Lazarte, Rodolfo Neme. Por otra parte, Pepe Rojas y Johnny Herrera se recuperan satisfactoriamente de cara al Clásico con Católica. La única duda en la U es Benjamín Vidal, que hoy por la tarde se realiza exámenes médicos. En San Carlos de Apoquindo habrá cuidados especiales para uno de sus defensores, Jorge Rubio. Efectivamente, porque el capitán de los cruzados, Cristian Álvarez, tendrá que permanecer hasta el final del torneo con tratamiento kinesiológico especial y también infiltraciones para tratar la pubalgia que está padeciendo. En lo netamente futbolístico, Mario Salas confirmó la encena que visitará a Universitario mañana miércoles en un partido amistoso en la que hará pruebas, sobre todo en el lateral derecho. De hecho, en el primer tiempo será Estefano Mañasco quien ocupe esa posición y en el segundo el uruguayo Pablo Álvarez, todo con miras a ganarse un cupo para el Clásico Universitario. Y también les vamos a contar que los chicos se ilusionan con el clausura. Cobresal, Calera, O'Higgins y Guachipato dicen que están más vivos que nunca en la pelea por el título y apuestan a dar la sorpresa. Una amenaza menos para el ingeniero. Diego Simeone, que era uno de los candidatos para reemplazarlo en el City, renovó hasta el 2020 en el Atlético de Madrid. Lesiones cerebrales del defensor Pablo Otárola no presentan evolución. El futbolista de Temuco permanece estable dentro de su gravedad. A las dos de la tarde con cinco minutos les damos la bienvenida a Igor Ochoa, al Toño Prieto, a Felipe Bianchi, a este programa de Al Aire Libre en Cooperativa. Y la gente va a participar con una pregunta que tiene que ver con Chupete Suazo. Mínimo tres semanas nos decía ayer el kinesiólogo y resulta que podría ser todo el campeonato fuera, pelotazo. ¿Cuánto afecta a Colo-Colo la lesión de Humberto Suazo para luchar por el clausura? Pueden opinar con el hashtag pasión en cooperativa como lo hace Manu Carraseo. Dice, mano en el corazón, hasta Tito Tapia de estar pensando bien. No, ¿cómo va a pensar eso si se lesiona Suazo con la alternativa menos, incluso aunque fuera del banco? Hashtag pasión en cooperativa para que la gente dé su opinión. Suazo está fuera en Colo-Colo. Por lo mínimo tres semanas podría ser todo el campeonato. Dos de la tarde con seis minutos en Santiago de Chile. Seis de la tarde con seis. Esa debería ser la hora allá en Viena. Nos vamos hasta Austria. Rodrigo Gómez, Ernesto Díaz Correa. ¿Qué tal Claudio? Exacto, estamos acá junto a la selección chilena que hace algunos minutos ha finalizado su preparación, su doble turno, su trabajo acá en Viena. Recordemos que estuvo trabajando hoy por la mañana en el complejo más próximo al hotel de concentración, donde, bueno, la gran novedad fue la ausencia de Jorge Valdivia, que según ya hemos sondeado, ya hemos confirmado. Sí, Rodrigo Gómez. Sí, ahí estamos. Ahí está, ahí está. Sí, les decía yo que, bueno, la información ya se confirma acá en la concentración de la selección nacional, de que Jorge Valdivia definitivamente no va a estar presente en los compromisos ante Irán y tampoco ante Brasil. No va a jugar. Ya volvemos con Rodrigo Gómez desde Viena, pero eso es lo que nos contaba ya en los títulos. No juega Valdivia. Felipe, Toño y Igor viajó. Hay un acuerdo con Palmeiras. Va a estar entrenando durante todo este periodo allá en Europa con La Roja, pero no va a tener minutos, ni el jueves ni el domingo. Sería interesante saber si no va a jugar en relación a ese acuerdo o por una decisión surgida clara, única y netamente desde el cuerpo técnico chileno, porque no es exactamente lo mismo. Yo tiendo a dudar que con tanta, por las acciones anteriores, digamos, por situaciones anteriores, que con tanta claridad y liviandad el cuerpo técnico chileno le haga caso a la gente del Palmeiras y no juegue Valdivia, porque Palmeiras no quiere que juegue. Yo supongo que no va a jugar, y espero, espero que no va a jugar, porque hay una decisión también y sobre todo del cuerpo técnico chileno en términos de que todavía no está listo para jugar. Para algunos, si no estaba listo para jugar, era absurdo que viajara. Yo no estoy de acuerdo con esa tesis, me parece que lo más importante, y lo he venido sosteniendo hace tiempo, lo más importante para la selección no es lo que pasa necesariamente en los 90 minutos de juego y menos de un amistoso, sino justamente todos estos días de entrenamiento en términos de adecuación, en términos de información, en términos del trabajo, si usted quiere, más que de resultado físico, el trabajo intelectual que hay en un entrenamiento, intelectual, si quiere, también entre comillas, de pasar información de qué es lo que necesito de ti, de cómo va a jugar el equipo, cómo se va a parar, cuáles van a ser las variantes. Por ende, no creo que necesariamente que un jugador no esté listo para ser titular, no hay que mezclarlo con estos trabajos, en eso yo no estoy de acuerdo al menos. Pero me parecería muy terrible que la definición de si juega o no juega Valdivia, sería Pedro, Juan o Diego, venga desde Brasil y no desde el cuerpo técnico chileno, sería bien nefasto que desde afuera se gatillen esas cosas, creo yo. En estos tiempos siempre hay desconfianza entre clubes y la selección, cada uno cuida sus intereses y ya sabemos la historia, todos los clubes solicitan que sus jugadores no jueguen porque tienen cansancio, porque les duele algo. Valdivia entrenó con la selección una o dos veces, lo deben haber medido y en relación a esa visualización deben haber tomado la decisión. Ojo, pero en este caso particular, selección y palmeiras, sí hay una muy buena relación. De hecho, uno de los integrantes del staff médico que asesora a San Paoli va permanentemente, estuvo yendo por varios meses antes del Mundial y estuvo trabajando mucho tiempo en conjunto con la gente del Palmeiras, por lo tanto hay una cercanía. Pero de ahí a que esto sea un acuerdo, yo creo que lo vieron acá, dijeron, sí, tienen razón, todavía no está listo. No concuerda con lo que ha sido hasta aquí la lógica del cuerpo técnico, porque los problemas que tiene el cuerpo técnico con los clubes han sido justo en la vereda contrapuesta, incluso en el Mundial. Que Vidal no estaba para jugar, me importa un carajo lo que diga en la Juventus, juega igual. Que Medel está lesionado y se van a enojar en no sé dónde, juega igual. Que Valdivia o que Felipe Gutiérrez, que todavía no ha vuelto, va a tener problemas físicos, me da lo mismo lo que digan los clubes, juega igual. Esa ha sido hasta aquí el modo operandi, entonces me parecería extraño que justo y únicamente para ahora cambiara tan rotundamente el péndulo. Pero es coincidente la decisión con las versiones que llegaban de Palmeiras. Con la petición de Palmeiras. Tenía un solo entrenamiento en cancha con el equipo. Ahora, si Toño dice que tiene buena relación, pero el resto de los clubes, si entiende esto como un acuerdo, va a decir, bueno, nosotros también podemos tener buena relación. Entonces no sé cómo lo van a presentar en realidad. Si es que van a hacer una presentación noticiosa esto, no sé. Esto responde efectivamente, Rodrigo Gómez, allá en Austria, a un acuerdo con Palmeiras, ¿sí? Sí, pues yo entiendo la sorpresa, por supuesto, de Toño Prieto, de todo el panel, por lo que nosotros les estábamos comentando, pero eso es lo que nos informaron durante esta jornada, poquito antes del entrenamiento despertino, que existía efectivamente un acuerdo entre el Palmeiras y la selección chilena de fútbol para que el jugador se integrara a esta concentración, pero que no estuviera considerado para el juego específico ante Irán y, por supuesto, ante los brasileños. Eso es por lo menos lo que nos informaron hace algunos momentos y por lo mismo nosotros también les traspasamos esa información a ustedes. Ahora, perdón, es que hay un matiz, porque creo yo al menos, hay una diferencia entre decir, mire, la gente de Palmeiras pidió que nos juegue Valdivia y nosotros aceptamos, a decir, estamos todos de acuerdo en que Valdivia no puede jugar. Me parecería muy raro que Valdivia no esté en condiciones ni siquiera de entrenar en el último tiempo a Palmeiras y sí está en condiciones de ser titular para la selección chilena en un partido del nivel de estos, con Brasil y con Irán en Austria, que es un partido por lo que se paga, partido amistoso en fecha FIFA. Si no estaba para Palmeiras, evidentemente tampoco iba a estar para la selección. Entonces, lo que creo que hay que hacer en el matiz es definir si Palmeiras dijo, ok, nosotros decidimos que nos juegue o el cuerpo técnico chileno que dice, sí, tenés toda la razón, nos va a jugar, pero pérez támelo igual porque quiero que esté en los entrenamientos. No puedo hacerlo, o sea, cuando hay fecha FIFA, y así es el reglamento por lo menos, se cita un jugador, Jorge tiene la obligación de asistir, aún estando lesionado, aún estando lesionado. Aquí lo que yo siento es que la relación con el Palmeiras es óptima, por supuesto, pero lo vieron y dijeron, en realidad, no ha jugado en dos meses y medio, está acá, y lo vieron y no está nomás, o sea, lo evaluaron y dicen, no está, más allá de esa buena relación. Porque en estos tiempos, yo siento que las selecciones y los clubes, cuando llegan las nóminas, ahí están enfrentados siempre, siempre. Los clubes no quieren que viajen los jugadores y la selección quiere que viajen lo antes posible y los clubes que se los devuelvan lo más rápido y la selección los demora. Cada uno cuida su parcela. Pero lo de Valdivia era claro, si el tipo no juega desde diciembre, pelotazo. Diciembre. Desde diciembre. Estamos casi tres meses y tanto. Hasta la Copa América. Imposible que vaya a ser titular, aún estando ya, volviendo entrenando normalmente una vez, dos veces, lo que tú quieras, pero falta de total competencia. O sea, a este nivel yo creo que no se da. ¿Ya tuvo sus dos entrenamientos del día la selección allá en Viena, muchachos? Sí, por supuesto, entremos en el detalle. Estoy acá, por supuesto, junto a Ernesto Díaz Correa, que estuvo también junto a nosotros en ese entrenamiento de la mañana, que tuvo a 13 jugadores de campo y a tres arqueros en el primer turno. Y luego vino el resto del contingente, donde se pudo ver, por ejemplo, Eduardo Vargas, a Charles Aránguiz, a Eugenio Mena, Arturo Vidal, David Pizarro, Mauricio Isla, Alexis Sánchez, Juan Cornejo y Gary Medel. Ahí fue, en esa práctica, en la que no estuvo presente Jorge Valdivia. Y ahora, hace poco veníamos volviendo, Ernesto, solo la diferencia la hizo que no estuvo presente Claudio Bravo. Exactamente. Por lo menos en el primer grupo. En el primer grupo no estuvo presente Claudio Bravo, pero sí en el segundo. Y también, muchachos, lo de Jorge Valdivia, definitivamente, como dice Rodrigo, no va a participar en los dos compromisos. Y hoy, solamente en el entrenamiento de la tarde, hizo un trabajo físico. Solamente Trote y los demás días ha trabajado acá en el hotel, junto al fisioterapeuta Amador de Cuba. Lo que te señalaba, muchos movimientos, desplazamientos, los agarra Decio, Jorge Decio, el preparador físico, a un grupo, desplazamientos, movimientos, para sacarse a ratos el frío. Y después los toma San Paoli con Becachese para trabajar con los defensas, los volantes y también los delanteros. Hoy hemos... Vimos a Becachese, está conversando mano a mano con cada jugador. Sí, está conversando mano a mano con cada jugador, está con las charlas personales, los videos personales a cada jugador. Y hoy hemos prácticamente esbozado algo ya que ya se daría a conocer la formación prácticamente que jugaría frente a la escuadra de... Ya está. Frente al primer partido. No es que ya esté, pero no va a aprobar, no va a ir con Enzo Rocco, no va a ir con Mico Albornoz. No hay experimento. No va a ir con Igor Lisnovky, no va a ir con Rodrigo Millar, no va a ir con Fabián Orellana, con José Pedro Fuenzalía. No, va a ir con todo porque sabe que es un compromiso importante y porque los quiere ver a qué nivel están y cómo se encuentran para estos compromisos. Tírela, tírela. O sea, ¿con quién va a ir? ¿Con quién va a ir? Bravo, estoy anotando ya. A ver, iría con Bravo, Isla, Jara, Medel, Mena. Isla, Jara, Medel, Mena. Vidal, Aránguiz. Ya. Pizarro o Matías Fernández, Sánchez, Gutiérrez y Vargas. Vidal, Aránguiz, Pizarro o Matías Fernández, dice usted. Sí. Sánchez, Gutiérrez o Eduardo Vargas. Y Eduardo Vargas. Si es Pizarro, se retrasa él y Vidal queda más libre. Exactamente. Y si es Fernández, ¿se retrasa Aránguiz? Yo creo que se retrasa Aránguiz, sí, se retrasa Aránguiz y queda más libre Matías. Es interesante porque si bien no, si se sigue esa lógica que dicen ustedes muchachos, si no hay una apuesta en el cambio de nombre, sí hay una diferencia bien fundamental respecto de cómo ha parado el modelo Sampaoli desde que está a cargo del equipo y sobre todo frente a un rival como el del jueves, como Irán, porque ir con línea de cuatro y con tres hombres arriba y dentro de ellos un centro delantero es un super cambio, más allá de que no haya nombres supuestamente distintos. Si va a jugar Gutiérrez es un super hiper cambio, no respecto a lo que vimos la última vez acá en los cotejos amistosos con solo gente del medio local, pero sí un super cambio respecto a lo que se ha visto a nivel de choques con equipos, con selecciones, digamos, en las fechas FIFA, porque normalmente Chile estos partidos no los juega ni con línea de cuatro ni con tres arriba, así que si bien no hay nombres nuevos y si se sigue esa tesis igual sería una apuesta quizás más grandilocuenta en términos de modelo. Sí, yo te diría, si va un nueve de un especialista en esas funciones, es clara, esa es la novedad. Bueno, en Estados Unidos fue el mismo pájaro Gutiérrez. Por eso vi, fue satisfactorio su rendimiento en entrenamientos y en el partido. Ahora, la zona de los volantes, Vidal, Aránguiz, yo creo que son fijos, falta ese tercero. Pizarro. O sea, si juega Pizarro es un dibujo. A mí me queda la sensación, digamos, de que ni Aránguiz ni Vidal, San Paolo los considera como volante central, como el primer pase, ese primer pase de seguridad no lo son. Estos son jugadores de explosión, de aparecer en las facetas de ataque, de recorridos, pero apareciendo en el arco, en el área contraria. Y no son grandes distribuidores, no son especialistas en distribuidores. Vidal lo podría ver, lo podría hacer. Sí que se lo propone, sí que juega una temporada en esa posición. Yo creo que Vidal tiene las condiciones para hacerlo, porque tiene buena pegada. Pero hoy día juega de otra cosa. El especialista de los nombres que hay ahí, evidentemente, entre Pizarro y Jaime Valdés, están para esa posición. Vidal y Aránguiz los veo, digamos, despegando por los costados. Y, bueno, Matías, no sé quién sabe. Están dando la batalla. Pero la novedad es que en esta primera alineación hecha... ¿A dónde le hicieron la alineación, Ernesto? ¿O la miraron arriba o la planearon abajo de un árbol? Si usted sabe que nos echan a los 15 minutos, entonces hay que trabajar para ver algo, ¿no? Por eso. ¿Había lugar hoy día? Había espacio, porque el complejo era bastante amplio y abierto. Entonces se podía ver un poquito, divisar, como decimos a veces en el campo, divisar. Y Sodima Constructor es su mejor jugada siempre. Precios bajos, el stock más amplio de productos, el circuito más rápido de compra y la asesoría de un verdadero equipo de expertos. Sodima Constructor, el análisis del fútbol, lo hace el que sabe. Y el análisis de aguas, Hidrolab, número uno en Chile y presente en Colombia y México. Hidrolab, sabemos de aguas. La suerte puede andar detrás tuyo. Anda, Chelli, por compras desde 8.000 pesos en combustibles o lubricantes Chell Elix. Estarás participando por el sorteo de 10 autos, uno cada semana. Tú eliges qué auto ganar. Aránguiz estuvo en el micrófono de cooperativa allá en Viena. Sí, analizando la posibilidad que se le da en este caso con Jorge Sampaoli, que son bastantes, sabemos que es uno de los preferidos para el técnico argentino de la selección nacional. Y se refiere precisamente a esto de cuidar el puesto de aquí a la Copa América. Sí, te pone siempre contento de venir acá a representar el país. Trato de mantener el mismo nivel. Es una liga complicada y hay muchos compañeros que juegan muy bien. Entonces, si te relajas, te viene otro de atrás y te va a quitar el puesto. Ahí está. Si te relajas, te pueden llegar a quitar el puesto, lo que decía el exjugador de la Universidad de Chile, que también se refirió a la revancha que van a tener en este segundo compromiso amistoso internacional ante Brasil. ¿Cómo evalúa este partido? ¿Será algo similar a lo de la Copa del Mundo? Así lo responde Aránguiz. Puede ser, pero cada partido viene de forma diferente. Ellos vienen con otros técnicos, van a jugar de otra forma y esperemos hacer un buen partido. ¿Está más difícil Brasil ahora? No sé cuándo ha sido un Brasil fácil, así que a tratar de prepararnos bien para hacer un buen partido. Bueno, nosotros le contamos que ya estamos junto a Ernesto Díaz Correa, acá en la sala de conferencia, donde va a llegar en los próximos minutos el capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, para entregar una conferencia de prensa. Así que ya estamos atentos para cuando se inician esas palabras y estar escuchándolo en vivo y en directo por cooperativa. Por la primera nos vamos a entretener. En la primera hay algunas medialunas, bocadillos, juguitos, Ernesto. Viene con Juan Cornejo, Claudio Bravo a las conferencias de prensa. Hasta ahora a las tres. Hasta ahora a las tres, bueno. A las tres, muchachos, sí. Y entre los sparring, que andan varios acá, está, muchachos, está Sebastián Vegas, el chico de Audax Italiano y Kevin Medel, el hermano del Pitbull. Sí, pero no están compartiendo piezas ni... Están en otro hotel. Quédate conmigo, no. Están en otro hotel, así que así está la diferencia por lo menos con los sparring y los seleccionados titulares de La Roja. Son planificaciones distintas. Ya pues, muchachos, entonces, compromiso. Ustedes nos llaman minutos antes de las tres. Cuando aparezcan, en definitiva, Claudio Bravo y Juan Cornejo allá en el hotel de concentraciones. Todo esto, ¿no? Al ladito del Danubio. Exacto, al ladito del Danubio, en uno de los salones que se ha habilitado especialmente para esta conferencia. Así que aquí estamos esperando por el Capitán de La Roja. Bueno, hasta más rato, entonces. Los esperamos. Oiga, si la apuesta es la que dicen los muchachos allá, que va a haber que esperar los entrenamientos de mañana, supongo, y un poco más de información para tener la decisión completamente confirmada. Tiene cara, o así lo veo yo al menos por los nombres, tiene cara de que la plantilla de fórmula táctica, de modelo, para el partido con Irán, que seguramente no va a ser la misma que con Brasil, por razones obvias, es la plantilla de salir a buscar con todo, que alguna vez lo hizo San Paolo en clasificatoria o en algún amistoso, de acuerdo a quién era el rival que estaba al frente. De acuerdo a esos nombres que escuchamos, yo me imagino más un Chile que durante largo rato va a jugar casi 2-4-1-3, digamos. Con Medell y Jara atrás y alguien sumándose de acuerdo a por dónde vengan los ataques rivales, pero con Nisle y Mena más arriba que esa línea, unidos a Aránguiz y a Vidal, con un enganche que debería ser Matías Fernández, o no sé si va a ser Pizarro, pero me suena más, si esa es la lógica, que va a ser Matías Fernández, y con tres hombres arriba, que es más o menos lo que hizo Chile, ¿se acuerda usted cuando tenía que ganarle a Venezuela acá, cuando tenía que ganarle a Oliva? Durante algunos minutos al menos, suelta la rienda del modelo San Paolo para tener el 95% del equipo en función ofensiva, y dejar fuera de eso solo a tres hombres, al arquero y a los dos centrales, Medell y Jara. Pero el resto, si esos son los nombres, suena un poquito a eso, a que frente a Irán se va a trabajar o a analizar ese modelo, el salir a buscar con todo, con una presión ofensiva más alta que lo normal. ¿Qué fue lo que aplicó frente a Estados Unidos? ¿Y qué fueron, digamos, los conceptos anteriores que había lanzado San Paolo y de que iba a potenciar la parte de ataque? Yo, mi lectura es que justamente que iba a intentar volver a los tres delanteros, tomando en cuenta que la Copa América se juega acá, intentando ir por el título. Bueno, el equipo yo te diría que, o sea, el funcionamiento son movimientos ya ultra repetidos, los que tienen largo recorrido en la selección, digamos, saben de acuerdo a la posición que les toca y la característica particular de cada partido con el rival que van a enfrentar y algunos anexos. Pero en la globalidad yo creo que vamos a ver otra vez al equipo habitual de Chile que presiona arriba, que va a atacar, que va a ir por los costados, te va a doblar, va a volver a... eso es un argumento, volver a tener doblaje por los costados, duplas, como la tuvo en el ciclo de Bielsa, como la tuvo también en alguna parte del ciclo de San Paolo. Pero la definición del volante central es necesaria para entender el esquema, porque si es Pizarro, para mí Pizarro tiene una jugada más que Marcelo Díaz en la elaboración, una más, una más que puede ser buena, pero su condición técnica yo creo que lo hace construir de manera más específica que Marcelo Díaz, que a veces es una suerte de aduana nomás y aligera a los tiempos. Yo siento que Pizarro es un jugador de esa característica, entonces va a ser muy importante verlo en su relación con el resto de los volantes. Evidentemente, la reflexión que hace Felipe Rianqui, debería pensar, bueno, este es el esquema porque se juega con Chirán, ¿no? Supongo yo. No, está bien. Y cuál sería, digamos, el símil de Irán en la Copa América, porque esto es porque va a salir a buscar con todo. Se supone que la Copa América también tiene que salir a buscar con todo. Sí, pero me imagino que está en el cajón de esos rivales donde las coberturas se relajan un poco más porque hay que salir a... No sé si existirán en rigor a esta altura ese tipo de rivales, pero me lo imagino así. Yo creo que alguna vez vimos a jugar así en clasificatoria de San Paolí, por ejemplo, vuelvo a poner los ejemplos, Venezuela acá como local, en algún momento con Bolivia, a ratos incluso con Ecuador. Pero le costaba encontrar el 9, o sea, aquí... No, eso desde luego. Yo creo que ahí está la variante. Pero te digo la cantidad de hombres atrás, básicamente. Pero eso es muy móvil a veces. Si el otro equipo te está atacando con 4, vienen 5, si te dejo 1, te dejo 2. Y pórtate claro, contrata tu plan multimedia Ultra 4,2 GB con un increíble LG G3-Bit D722 con cuota inicial 0 y saca las mejores selfies con solo un gesto. Todo por solo 32.000 pesos mensuales por un año. Con tus tarjetas de crédito BCI, marzo es misión posible. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y disfruta vivir con beneficios. BCI, somos diferentes. Vamos a volver con la selección más adelante en el programa cuando hable el capitán Claudio Bravo. La pausa. Y sabemos de un ex seleccionado, Chupete Suazo. ¿Estás fuera del campeonato, dicen? Tranquilos. Antes de Copa América y el Mundial de Rusia, tenemos mucho de qué conversar. Ya volvemos con más fútbol al aire libre. Ya, el lunes comienzo a ponerme en forma. Ahora sí que sí. Existen más probabilidades de ganarse un auto cero kilómetro a que ocurra esto. Ven a Shell. Y por compras desde 8.000 pesos en combustibles o lubricantes Shell Elix, estarás participando por el sorteo de 10 autos. Uno cada semana. Tú eliges qué auto ganar. Ven a Shell. La suerte también puede andar detrás tuyo. Valio entre 22 de marzo y 31 de mayo de 2015. 10 autos, 4 días para cobro. Bases en Shell.cl. En ex licenciatario de Shell. Verde. Aquí, señor. Azul y rojo. En posición. Bien, señores. Esta misión secreta es fundamental para la tranquilidad de miles de clientes. ¿Entendido? Sí, señor. Entonces vamos a activar esas 3 o 6 cuotas sin interés ahora, muchachos. ¡Allá vamos, señor! Con tu tarjeta de crédito BCI. Marzo es visión posible. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y disfruta vivir con beneficios. BCI. Somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl. Cae de 0,68% calculado sobre un monto referencial de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Cost total del crédito, 400.792 pesos. ¿Cuánto te cuesta el plan de celular? Eh, como 40 lucas. ¿A ti? 32. ¿Y tiene harto giga? Como 2 o 3. Ya, yo tengo 4,2 y 700 minutos. ¡Gol! ¿Venía con un buen teléfono? El mío tiene cámara de 13 megapíxeles y está filete. ¡Vóntate a Claro! Y contrata tu plan multimedia Ultra 4,2 GB por solo 32.000 pesos mensuales por un año. Más un increíble LG G3-Bit con cuota inicial 0 pesos. ¡Con Claro! ¡Es posible! ¿Y qué bono le den acá para la cocina, jefa? Para la cocina, blanco, como el Salar de Atacama. En el sur preferimos blanco San Rafaelo y... Píntela amarilla, pues como el sol de Lelki. O verde, como un campo bien sembrado. Yo les recomiendo el color de una buena gasolina. Píntela como quiera, señora, pero pinte con pintura tricolor. De Norte a Sur los maestros saben. Chile, país tricolor. AORUS es oro. ¿Conoces una nueva forma de ahorrar para tu futuro? En AORUS puedes comprar oro de inversión. Además tenemos gran variedad de joyas de oro. Todo esto solo por la seguridad y confianza que AORUS te puede entregar. Infórmate sobre nuestros productos y servicios en www.auruscoyería.cl AORUS es oro. Veinte grados. Veinte grados en Santiago. Cooperativa. Dos y media. Hasta las tres y media, los apasionados se reúnen junto a lo mejor del deporte mundial. Al aire libre en Cooperativa continúa. Viene llegando Oscar Cortés del Estadio Monumental. ¿Hacía mucho frío? Hacía bastante frío, caían gotas. Estaba triste el cielo en Macul. El gorro de lana. Frío. Pero mira, con gorro. Se pasó. Humberto Suazo, ¿cómo es eso que está fuera del campeonato? Ayer hablaba con nosotros el quinesiólogo y decía, mínimo tres semanas. Claro, mínimo tres semanas, pero de ahí viene una evaluación. Lo más probable es que se pierda todo el torneo. Así al menos lo reconocen desde el cuerpo médico de Los Salvos. El mismo quinesiólogo, Wilson Ferrada, aclara que no esperan recuperarlo antes del final de este torneo. Sí, es un desgarro que comúnmente nosotros los protocolos en lesiones musculares, primero tratar de favorecer los tiempos biológicos de cicatrización y luego viene toda una parte del reintegro deportivo. Estamos hablando que recién vamos a evaluar a las tres semanas. Si es necesario repetir los factores plaquetarios, lo vamos a hacer. Así que pensamos que ya el campeonato llegó y la idea es poder recuperarlo para un segundo campeonato, que haga una muy buena pretemporada, que se ponga desde el punto de vista físico, tratar de ver estas lesiones, lo que produce es un desbalance muscular importante. Por lo tanto, después vienen trabajos en máquinas isocinéticas para poder balancear muscularmente al jugador y que no esté en riesgo de poder tener otro tipo de lesión muscular como la que tuvo ahora. Tres semanas de evaluación. Para la primera evaluación. Son tres semanas de para. Claro. Y de ahí, si está todo bien, vuelve a los trabajos. Si es necesario, alargamos el periodo. Claro, de hecho, él está con tratamiento de plaquetas. Quedan cinco semanas de campeonato, digamos. Sí, solamente cinco semanas de campeonato. Por eso es que Wilson Ferrada dice que prefiere mejor cuidarlo para el próximo torneo, que haga una buena pretemporada preparando aquel campeonato. Por parte del plantel, ya sienten un poco el pesar de esta ausencia de Humberto Suazo. Cristian Vilches, el defensor central, sacó la voz, lamentó esta situación, pero dice también que hay un reemplazante natural para el chupete. Sí, totalmente, totalmente. Emiliano es el que ha llevado la batuta de este equipo durante mucho tiempo, así que creo que es la persona idónea para asumir esa responsabilidad. Reemplazante natural, Vecchio. Es el llamado a tomar esta aposta. Lo ha hecho muchas veces, fue el titular, dice Vecchio. ¿Y si entra a Baez y sube a Valdés? Yo creo que puede ser Baez también, otro. Y liberar a Valdés. Que tiene una característica más parecida a la de Suazo. Vecchio tiene otras características. La pregunta es, ¿Colo-Colo es más con Suazo como enganche o con Vecchio como enganche? Yo fíjese que soy de los que cree, aunque hay mucho hincha que cree lo contrario, me parece que en forma injusta e incluso falta de respeto, me atrevería a decir. Yo soy de los que cree que esto le configura a Colo-Colo un gran problema, más que, como han querido decir algunos, una casi bendición que no va a estar Suazo y va a poder entrar Vecchio. Una de las armas más importantes de Colo-Colo en el último tiempo ha sido este ingreso de Vecchio, pero que podría haber ingresado por cualquiera, no necesariamente por Suazo, para desnivelar ciertas cosas en los últimos minutos de buena parte de los partidos que ha ganado. Pero creo de verdad que Tapia dio, con el rol de Suazo en la cobertura junto con Paredes, dio con una de las partes fundamentales de lo que ha sido Colo-Colo en este semestre, al punto que Suazo, a mí me parece, contra lo que muchos piensan, insisto, ha sido fundamental todos estos meses. Fue fundamental en el clásico, fundamental, la mejor figura de Colo-Colo en el primer tiempo. Fue fundamental en los triunfos en Santiago, frente a Atlético Mineiro y frente al Atlas. Si alguien quiere medir a Suazo por la cantidad de goles que ha hecho, se equivocó de momento y se equivocó de rol y se equivocó de jugador. El rol de Suazo, el que buscó Tapia durante mucho tiempo, para el que trabajó, es un rol de enganche, para poder mezclarse y poder mantener en el terreno de juego a Paredes. Y en eso yo creo que no funcionó tan mal, como algunos dicen. Suazo, insisto, me parece que ha sido fundamental Suazo en el funcionamiento de Colo-Colo, tan fundamental como Valdés, tan fundamental como Paredes haciendo los goles, y su salida, sobre todo en las últimas cinco fechas, para mí al menos es más un problema que otra cosa. De ninguna manera una bendición. Sí, el equipo ya fue generando una manera de jugar con Suazo en cancha, y con sus características propias, más alejado del área y del arco, por supuesto. Y basta ver, probablemente todavía sin alcanzar una brillantez, pero sí con un sello muy claro de la pelota mucho más asociada, no de arranques individuales como lo tiene Vecchio, que es otra característica, que también le puede hacer bien a un equipo. Pero si tú ves dónde está Colo-Colo hoy día, está dando la pelea por pasar en el grupo, y está bien posesionado, y está dando la batalla por ser campeón, y está bien posesionado. Por lo tanto, en el equipo había, más allá de que aún sin alcanzar una brillantez, Suazo, pero sí el equipo fue alcanzando una línea de juego donde Suazo marcó mucho, apareció en los partidos importantes, Suazo siempre dijo presente, aquí estoy, no se escondió. Recuerdo ese comienzo muy difícil contra los brasileños auténticos mineiros, pero en el tiempo, Colo-Colo, nadie avanza, hasta que Suazo dijo, dámela a mí, dámela a mí. Y empezó él a generar, él se movió, él empezó a meter la pelota profunda. Yo creo que Colo-Colo, Sebas Suazo tiene que adaptarse nuevamente a encontrar esa faceta en la zona de ahí, en el medio. Pero Vecchio, en el último título de Colo-Colo, Vecchio hacía ese rol. Lo hizo, lo hizo. Pero hoy día, digamos, el equipo... Y después lo hizo cuando perdieron el título también. Sí, pero con Vecchio en la cancha, en esta altura tenía más puntos que... Sí, pero todos. Y en la Copa Libertadores no traían. Y bueno, es que no jugaban Copa Libertadores. No puedo hacer la comparación. No, pero en general todos tenían más puntos. No, pero está bien si es que... Este es un torneo... No sé para dónde va la discusión, si yo creo que la formulación de Suazo en ese esquema, yo creo que fue razonable. Ahora, no espectacular. La gente lo mide con otros parámetros, quiere que haga gol, en fin, eso es lo que entra por la vista. Yo creo que se estaba asentando la fórmula. No sé si estaba tan notable como dicen ustedes, pero yo creo que estaba... No, no, no. No notable, pero yo lo digo al revés. Lo digo al revés. El torneo usó el concepto de brillante en algún momento. No, no, no. Que le faltó brillante. Sí, pues por eso. Pero usaste ese concepto de brillante o de notable, como es esto, Igor. ¿Me podrían decir cuatro jugadores del plantel de Coloculo que hayan sido brillantes y notable? Bueno, retiro, como dicen los abogados, retiro los términos notables para que me dejen hablar, porque si no... Aceptado, aceptado. Se estaba la moción. Los abogados defensores no van a dejar hablar. Se estaba la moción. Entonces, pero la temática es que si realmente va a entrar Vecchio. Yo tengo mi duda. Usted dice que entra Baeza. Yo estoy con Igor. Es que entre ese campeonato y este, aparte de la llegada de Suazo, se ha dado la evolución de Baeza. El crecimiento de Baeza como una carta ya no de simple modificación, así como a las perdidas. No. Entonces, a lo mejor, el entrenador elige otra cosa. Evidentemente, ahí sí tiene razón Prieto. El estilo de Vecchio también marca, porque él es un jugador de arranque particular, muy incisivo, muy directo. Y eso es otra cosa. El juego no puede tener la misma tonalidad. Por eso digo, si el entrenador estaba tan conforme con eso, a lo mejor busca con Valdés. Hay un tema más. En Colo-Colo, ¿qué pasa con Gonzalo Fierro? Bueno, un tema de esos que cada cierto tiempo comienzan a surgir en el Estadio Monumental. El ex defensa de Audaxi italiano, Cristian Vilches, también aprovechó de entregar su apoyo a Gonzalo Fierro luego de la expulsión que sufrió en el partido ante Unión La Calera. Para Vilches hay una persecución por parte de los árbitros en contra del capitán de Colo-Colo. Mi apreciación personal fue que exageró el árbitro. La primera agresión fue el jugador de Calera. Y a él lo molesta con tarjeta amarilla nada más. Y a Gonzalo le pega un pechazo. El tipo se tira al piso reclamando que le había dado la cara cuando no fue así. No sé qué dio el árbitro. Para mí exageró totalmente. Y creo que es un tema con Gonzalo. Por lo general, a Gonzalo ven otro tipo de cosas que no van todos. Y nos pasó contra Juliense también, que lo expulsan sin haber hecho la agresión. Persecuciones, conspiraciones. Es interesante porque fíjese que yo en este caso me quedo con los dichos de un jugador que fue clarísimo una vez que terminó el partido, que dijo que había sido bien expulsado a Gonzalo Fierro, que había estado bien el árbitro, que había sido culpa de Gonzalo Fierro. ¿Sabes cómo se llamaba ese jugador? Sí. Gonzalo Fierro. El propio involucrado que dijo que estaba completamente... Que asumía el error. A tono, que asumía el error suyo, que no era un error del árbitro y que estaba completamente bien expulsado de acuerdo a su perspectiva. Fue el propio Gonzalo Fierro el que dijo eso. Entonces me parece un poco ya majadero que cinco días después parte del plantel diga que no pasó nada, que lo echaron un poquito... El propio Fierro dijo que había estado bien expulsado. Exageró Schaffer, sí. Uno no quisiera nunca escuchar, digamos, ya en estos tiempos este concepto, porque todos tienen un tejadazo de vidrio. No, el vidrio ya se rompió hace rato. De colapí, como decía el abuelito. Ya no queda el colapí. Pero asuman su profesión con virtudes y defectos. Yo he visto a Vilche también exagerar y tirarse acusando un manotazo y que no le llegó, pero ni cerca. Y te aseguro que uno si va y revisa, y todos lo han hecho. Por lo tanto, jueguen calladito. Si te pillaron, así como cuando el carabinero te pilla pasando el disco, pare. ¿Qué hay que hacer? Regarle el documento, ir al tribunal y pagar nomás. Calladito nomás, ¿qué hay que hacer? Pero además le hace un flaco favor, porque obliga a Vilche a retroceder sobre un tema que ya cerró el propio Gonzalo Fierro. Entonces le va agregando, si queda caratulado Gonzalo Fierro como un jugador perseguido, como un jugador que no sé quién, capaz que le siga jugando en contra, digamos. El mismo Fierro cerró el tema. Es el día del partido, o sea. Pero, a ver, yo creo que en la acción inmediata, en la acción directa, en el vivo, que es lo que juzga el árbitro, no la televisión, yo creo que la reacción de Fierro fue, digamos, de agresión. Ahora, después, también se ve que el afectado exagera. Y si exagera... Tienen que citarlo, ¿no? Puede caer. Bueno. A Cháfer. Puede caer. Lo que se llama simulación efectiva. Es una cosa no... Con venta exitosa. Exitosa. Sigue siendo roja, pese a que él simule, porque el golpe lo lanza. Yo creo que sí. Es roja. Yo creo que sí. Para mí sí, igual. Pero no exime al... Lógico. Tiene que ser amonestado, por lo menos. Evidentemente, se ha dado en este torneo que se revisan esas situaciones. Simulación exitosa. Ahora, yo creo que Colo-Colo... Yo no sé si cabe aquí, porque en realidad igual le pega más abajo, no sé. Tiene razón. Es intento de agresión igual. Lo toque o no lo toque. Pero a esta altura, peleando en la recta final del título, Colo-Colo va a echar de menos a Fierro. Yo creo que Fierro es un jugador importante. Creo que le falta ese equilibrio de no sentirse, digamos, que todos están contra Colo-Colo. Pero si va a estar en la fecha anterior, Colo-Colo ganó un penal, con un penal. En el último minuto, el Clásico. Yo no lo habría cobrado el penal. Y es muy discutible. Entonces, eso es el fútbol. Pero la reacción de Fierro no es por eso. La reacción de Fierro es un tipo que lo toca por atrás. No tiene alguien con... Pero cuántos años tiene Fierro en la cancha. No se pudo contener. Bueno, y... No contó. Pero insisto, él mismo lo dijo. Y por algo lo tocan a él. Si Fierro hubiera dicho hoy que expulsión más injusta, cómo me persiguen, yo entiendo la reacción de Vilche. Pero si el propio Fierro dice que no pasó nada de eso, ¿para qué seguir majaderamente si usted no sobre el tema? Me parece que él hace, otra vez, un jugador del plantel de Colo-Colo, un flaco favor al club por tratar de establecer una especie de escenario completamente en contra de Colo-Colo de nuevo, después de lo que pasó en el Clásico, como dice el Toño. En fin. Pero quiero solo agregarle un pelo a la sopa al tema Suazo. Porque... No quiero hacer la defensa total de Suazo porque, claro, ojalá hubiera... Para la perspectiva de los colo-colinos, ojalá fuera la gran estrella sacada en anda en todos los partidos. Pero yo no veo mucha diferencia en el rendimiento de Suazo, por ejemplo, con el rendimiento de Delgado, de Flores, en los últimos dos meses, o con el rendimiento del propio Vilche, o con el rendimiento de los defensas, del propio Fierro, de... No veo grandes diferencias. No veo que Suazo esté en una isla rodeado de una brillantez brutal del resto del plantel, porque si uno empieza a buscar brillanteces, se va a encontrar con algunos momentos de Pajarito Valdés, se va a encontrar con algunos momentos de Villar, pero con momentos. Tampoco estamos hablando de paredes que cada vez que tiene que definir el partido los define muy bien, pero el resto cercano a la brillantez y muy por encima de Suazo no me parece para nada. Quizás él tenga... En él se depositan otras expectativas, como suele pasar en las actividades humanas. Y la Copa América... No todos tienen los mismos parámetros de exigencia. La Copa América se juega en tu casa con DirecTV. Disfruta todos los partidos en vivo y en HD. Canales dedicados 24-7 y aplicaciones exclusivas de DirecTV para vivir la Copa donde sea. Contrátalo al 606-87-8787. Así como la variedad de tonalidades de los paisajes de nuestro Chile, de norte a sur los maestros también saben que en Tricolor encuentran más de 1.500 colores para que pintes lo que quieras. Tricolor, pintemos Chile lindo. En camiones Chevrolet, la alegría no se detiene y porque fueron los más vendidos del 2014 quieren agradecer a todos sus clientes, colaboradores y concesionarios. Hashtag Pasión en Cooperativa. ¿Cuánto afecta a Colo Colo en la lucha por el título? ¿La ausencia de Suazo? A la vuelta, seguimos leyendo la participación de la gente y les contamos de la U. El cuerpo técnico hoy lo dice en Cooperativa. Ahora sí, se quiere quedar el próximo cemento. ¿Abierta la temporada de piscinazos? Ya volvemos con las polémicas y todo el fútbol al aire libre. El delantero encuentra a la defensa durmiendo. Avanza, se mete hasta la cocina. Va a marcarlo, pero los esquiva con una bicicleta. Haz un enganche y... ¡Qué piscinazo! Nadie te da más en fútbol que DirecTV. Disfruta en cualquier parte de la mayor cobertura del fútbol europeo en tu televisor, laptop, tablet o smartphone. Cada semana partidos exclusivos en vivo y en HD. Contrátalo ahora llamando al 600-687-8787 y aprovecha planes HD desde 21,490 pesos. Nadie te da más en deporte. DirecTV te cambia la vida. Donde tú fabricas un escritorio, un niño construye su futuro. Donde fabricas una cocina, una pareja arma su familia. Porque cada vez que fabricas un mueble, otros empiezan a fabricar sus propias historias. Elige Maciza, que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos, es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. Si hay un vino típico chileno, es el nuevo carmener de gato. Porque su cuerpo es generoso, como nosotros. Oiga compadre, ¿por qué no se lleva un pedacito de torta para la casa? Y si se va a llevar torta, llévese un pedacito de carne también, pues si quedó tan rica. Ya a esa carne le falta una ensalada, ¿no? Llévese un poco de ensalada también, para que tenga algo con que acompañar. Oiga, y ya que se va a llevar la ensalada... Nuevo carmener de gato. Una cepa única, 100% chilena. Y tan típica como todos nosotros. Gato. Típico chileno. Para los que piensan que la educación es más que una prueba, 30% de descuento en los aranceles para afiliados de La Araucana. Matrícula gratis. Universidad La Araucana. Admisión 2015. HulaAraucana.cl Próxima estación, Estación Mapocho. Lugar de combinación con Expo Running del Entel Maratón de Santiago. 9, 10 y 11 de abril. Seminarios especializados, marcas deportivas, lo último en tecnología y salud para el deportista, lo estarán esperando. Recuerde bajar con su carne de identidad. Retire su kit antes de correr. Entrada liberada. Nos vemos en Expo Running. No lo olvides. 9, 10 y 11 de abril en Estación Mapocho. Más información del Expo Running en maratondesantiago.com. Entel Maratón de Santiago. Vamos todos. Cooperativa. 13 minutos para las 3. 13 minutos para las 3. Ya estamos de vuelta con toda la información del clausura, la libertadores y más. Al aire libre en Cooperativa. Hablamos de la Universidad de Chile, Gonzalo Quirós. Hasta ahora, desde la dirigencia, cuando se les plantea sobre la renovación, hay que esperar, dicen. A la Sarte también hay que esperar. La pregunta era, ¿quiere el cuerpo técnico de la U seguir en el próximo semestre? Y es lo que responde en Cooperativa Rodolfo Neme, el avión técnico de Martín Lazzarte. Nos agrada que nos aplaudan, pero también nos sentimos muchas veces en deuda cuando las cosas no salen. Y por eso el querer seguir y continuar en la función, en el cargo, para devolverle todo lo bueno que han hecho con nosotros en la linchada del club, ¿no? Quisiéramos seguir continuando en el club. Lo hemos dicho muchísimas veces. De hecho, seguimos trabajando con un proyecto a futuro. Pero bueno, no va a depender solamente de nosotros, depende de la diligencia del club, que también con nosotros se ha aportado fantásticamente. Pero bueno, nosotros sabemos que tenemos contrato a Tamayo y queremos terminar el contrato de la mejor manera en todos los aspectos, ¿no? Sobre todo en el deportivo. Pero en el medio está el trabajo y no podemos descuidar el trabajo ni los partidos por esa sensación o por esas ganas de continuar en el club. Y parte de ese trabajo empieza ya con el clásico frente a la católica y también entendiendo que aún hay posibilidades matemáticas en las libertades. Muy difícil, pero están aún esas posibilidades y eso también está apostando el cuerpo técnico que hoy lidera Martín Lazarte. Sobre también cómo ha sido este trabajo y qué es lo que se está preparando a futuro, porque han sido bien claros en que de todas formas, aunque no sigan, de todas formas siguen trabajando en la planificación del segundo semestre. También se refiere Rodolfo Neme en relación a los posibles jugadores que ya están viendo y conversando con la dirigencia azul. Se ha hablado general, pero no se ha hablado ningún futbolista en especial. Acá todos sabemos que hay jugadores que terminan el contrato, hay que ver en qué situaciones se pueden llegar a renovar los que terminan. Y bueno, dependiendo de eso y dependiendo de la evaluación que se haga del plantel y las necesidades que nosotros creemos que pueden existir para dar una segunda etapa, ahí veremos los futbolistas que estaríamos necesitando o los puestos que estaríamos necesitando. Uno quiere mejorar el plantel y quiere hacerlo más competitivo, quiere traer futbolistas o jugadores en determinada posición que nosotros vemos que de repente no está faltando. Es muy rápido decir, no me lo hará porque no los hay. Y bueno, más adelante si continuamos en el club, ahí veremos quiénes son los hombres que nosotros quisiéramos contar. Esta es la pregunta que hace rato uno decía que responde al cuerpo técnico. Una cuestión de deseos. O sea, está en la cabeza de este cuerpo técnico que lidera las artes seguir en la U más allá de la respuesta protocolar que habían dado hasta ahora y que ver cómo se cierran los resultados y qué se va a hacer el próximo semestre. Es que igual hay que ver cómo se cierran. Ellos lo entienden así, lo dijo las artes... Sí, es lo que habían dicho hasta ahora. Claro, no modifica fundamentalmente el enfoque para mi gusto por lo menos de las expresiones oficiales del cuerpo técnico, no sé las otras comentarios, pero evidentemente queda un mes le quedan partidos a la U y todos los partidos son un desafío, sobre todo por un equipo que cumple una campaña baja y que pelea por una chance muy difícil en la Copa Libertadores. Entonces, contra lo que se supone es un periodo intenso, o sea, el desafío es igualmente válido para los jugadores y el cuerpo técnico. No es que digamos ya listos, se cerró el asunto y empecemos a sacar cuenta, no lo veo así yo. Porque el fútbol no es así, cualquier resultado te fortalece o te tira más atrás. Sobre todo aquí en el clásico. La frase esa famosa de la semana pasada de que hay que remecer el árbol es oficial, es completamente, estrictamente puntual y en esos términos de la certeza. Sí, es lo que él está pensando en la renovación de jugadores y también el trabajo a planificación de los posibles refuerzos. Claro, porque es bien fuerte te encuentro yo como frase, no sé si ha tenido la trascendencia que tiene una frase así porque uno remesa el árbol ¿para qué? ¿Para que se caiga la fruta podrida? ¿Para que se caiga la fruta que ya no quiere? Él dijo las hojas secas. Para que caigan las hojas secas. Bueno. Una renovación. Más suave. A propósito del otoño. Sí, una metáfora un poco más suave pero igual... Depende si es un frutal o no. Está cambiando la temporada. Si usted es jugador no le gustaría que lo definieran como una hoja seca. Pero fue... En sentido figura. Sí, por eso. Una metáfora más suave. Pero es una metáfora que creo yo que cuando quedan cinco fechas a más de alguien dentro del pantal le debe haber dolido, lo debe haber preocupado, lo debe haber dejado temeroso, digamos. Pero evidente, si cada uno sabe en su rendimiento y Martín Lazarte por ejemplo dejó sentado los 90 minutos Gonzalo Espinoza en el último partido. Estuvo sentado o lo hizo calentar todo el segundo tiempo. No, Toño, pero voy más allá del rendimiento individual que es lo lógico en un técnico que tiene la oreja y que me parece perfecto. Ah, no, no es que yo te contra contra esta lógica. Lo que quiero decir es que al expresarse así, al plantear eso, lo que está diciendo entiendo yo, al menos Lazarte sigo, quiero seguir, pero con con una escenografía como la actual, no. Re ingeniería, re ingeniería de plantel. Total, 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 o si no, no sigo. Ese mismo día aparecieron las grabaciones del señor Aguad en que decía, bueno, en realidad no podemos hablar de que va a haber tantos y grandes cambios. Entonces como que... A ver, algunos de los jugadores que terminan contrato ahora terminando el primer semestre es Corujo, Maxi Rodríguez, Lorenzetti y Osvaldo González. ¿Corujo? Sí. Maxi Rodríguez, habría que estar loco para saberse a Corujo. Entonces ahí hay una decisión de el esfuerzo que tiene que hacer la dirigencia para algunos jugadores que le quieren renovar precisamente los costos y también los que han mostrado o no un rendimiento esperado también durante este semestre. Y los que quieran seguir también. Aparte. Porque uno nunca sabe después con las declaraciones. Ahora, de todas maneras eso es un... Toda reformulación de un plantel se hace con un criterio técnico, se supone. Se supone. Pero en este momento ellos, si hablan de esto tiene que ser en términos generales porque no están en propiedad digamos y no han renovado. Pero lo dijo Neme Alpasara que ya estaban trabajando y pensando en algunas cosas de futuro. Nombres así certeros y no hay pero sí hay la sensación de querer tener por lo menos posibilidades de tres o dos jugadores por puesto. No está bien. Especialmente en el mediocampo y adelante. Eso lo dicen siempre. Sí, pero eso es otra cosa. Pero ¿quién es? ¿Quién es por qué puesto? Lo que pasa es que hay que tener dos o tres jugadores por puesto pero que rindan. Ahí es donde caen algunas hojas secas. Y ese jugador ¿Tú dices que tienen que jugar los mismos siempre? Con 11 tienes. Pero cuando hay lesionado el segundo que venga tiene que entrar. Y ese jugador tiene benzina para rato. Contrató el seguro automotriz obligatorio en www.chilena.cl y ganó 500.000 pesos en combustible. Chilena consolidada. Si hay un vino típico chileno es el nuevo Carmener de gato porque su sabor es amigable como el típico hincha que cuando celebra un gol de su equipo se abraza hasta con el manicero gato típico chileno. Una tinta de 2 ml es como un equipo sin defensas ni mediocampistas. Por eso cámbiate al rendimiento de las tintas Canon de 8 ml y juega con equipo completo. Mayor rendimiento y capacidad. Canon impresión con calidad profesional. Nos vamos a la pausa al aire libre en cooperativa a la vuelta desde Viena a la voz del capitán de la roja Claudio Bravo. FURA Los cracks siguen reunidos a esta hora en cooperativa. Ya volvemos. No te muevas. ¿Qué tal y cómo estuvo el fin de hoy? Increíble compadre. Qué buena. Oye, ¿viste el partido? A ver, ¿a cuál te refieres? El partido. El del Manchester, el del Inter, el del Arsenal, el del Barça o el del Real. ¿Qué pasa? Si te gusta el fútbol tenemos las mejores ligas europeas. Solo DirecTV te da la mayor cobertura con partidos exclusivos en vivo y en HD. Contrátalo ahora llamando al 606-87-8787 y aprovecha planes HD desde 21,490 pesos. Nadie te da más en fútbol. DirecTV te cambia la vida. ¿Qué le dijo un camión viejo a un camión nuevo? ¿Qué le dijo? Te falta calle, cabrito. Te falta calle. En Chevrolet la alegría no se detiene porque los camiones Chevrolet fueron los más vendidos del 2014. Queremos celebrar al estilo MASH Grande Du Mundo. Agradecemos a clientes, concesionarios y colaboradores por la confianza en la calidad y tecnología de los camiones Chevrolet. Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Se nos viene marzo. Con todos sus gastos. Pero tenemos un alivio. ¿Cómo? ¿Y cuál sería el alivio? El seguro obligatorio de Chilena Consolidada. Regala tarjetas COPEC con 500 mil pesos en combustible. ¿Y cómo me los gano? Entra hoy mismo a www.chilena.cl Compra tu seguro obligatorio al mejor precio y estarás participando en los sorteos de 500 mil pesos en combustible. Espera, espera. Digite www.chilena.cl Sí. Compra hoy mismo tu seguro obligatorio chilena y gánate un alivio para marzo. Formación del equipo rojo con el 1 Aker con el 2 Lionel el 3 Cristiano 4 Javi 5 Wayne 6 para James con el 7 Alexis y el 8 para Zlatan y por los otros Gilbete Federico. Con 2 no basta porque las tintas comunes solo traen 2 ml. Cámbiate a las tintas Canon de 8 ml que además te aseguran la mejor calidad y mayor rendimiento de tu impresora y multifuncional de tinta. Canon Impresión con calidad profesional. Es ahora o nunca. Ven por tu Nissan a precios insólitos solo en Marauto. Indica la hora en cooperativa. 2 minutos para las 3 2 minutos para las 3 Ven a Marauto y ahorra con máxima potencia. Llévate ahora o nunca el Nissan que siempre quisiste. Los modelos CashKey, Pathfinder, Terrano o Navara están a precios insólitos con hasta un 19% de descuento. No dejes pasar la oportunidad de tener uno de los modelos Nissan más poderosos y favoritos del mercado. Acércate a cualquier sucursal de Marauto y ven por el tuyo. Más información en Marauto.cl Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2015 para 100 unidades en promoción o hasta agotar stock. Nuestros seleccionados en el extranjero también son noticias. Ya volvemos con todo el deporte al aire libre. Falta un minuto y medio para las 3 de la tarde para las 7 en Europa concretamente en Viena donde estamos. Vamos a Austria Rodrigo Gómez Ernesto Díaz Correa ya aparece el capitán de la selección chilena Claudio Bravo. Todavía no Claudio seguimos acá atentos en la sala de conferencia en uno de los salones del hotel de concentración de la selección nacional donde va a llegar Claudio Bravo en los próximos minutos para ofrecer esta conferencia de prensa según lo que nos comentaban desde el departamento de comunicaciones dijo a las 7 de la tarde estoy en el lobby y luego voy a conversar con los periodistas así que estamos en el límite y de un minuto a otro aparece Claudio Bravo para analizar por supuesto el futuro de la selección chilena lo que viene en Copa América y también su presente que es muy esplendoroso en el Barcelona sobre todo después de haber tenido una buena actuación en el clásico español. Bien, esperamos ese llamado entonces Rodrigo en cuanto aparezca el capitán de la Roja ahora tomamos contacto con San Carlos de Apoquindo tiene un partido amistoso la católica pero lo más relevante quizás es esta noticia de que uno de sus defensores va a requerir de un trabajo especial de aquí hasta el final del campeonato para poder mantenerse en cancha Jorge Rubio. Exactamente Claudio Riquelme y es Cristian Álvarez su capitán que tiene una pubalgia hace varias semanas de hecho esta misma lesión le impidió jugar el partido que triunfaron ante Guachipato por cinco tantos a tres para acudársela de mejor forma va a recibir tratamiento cinesiológico especial y también algunas infiltraciones ya se aplicó una inyección de corticoides para disminuir el dolor en el partido frente a Barnechea que terminaron ganando por cinco tantos a ser y va a seguir así hasta que se termine el campeonato una vez que pueda disponer de vacaciones Cristian Álvarez va a superar esta lesión pero de todas formas es el mismo capitán de los cruzados que confirma este tratamiento para enfrentar esta pubalgia estoy infiltrando pero así todo sigue doliendo y el tema es hacer un buen un buen trabajo de kinesiología un buen trabajo de fortalecimiento y el descanso que eso es para las vacaciones ahí ya me podré recuperar 100% pero por mientras lo estoy aguantando lo estoy aguantando bien tuve dos veces pubalgia esta es la tercera vez que tengo pero había sido ya hace como 6-7 años atrás que tuve y la otra fue hace como 10 estas lesiones vienen generalmente y con un buen descanso un buen tratamiento se debería ir también tuvo tiempo para hablar del campeonato Cristian Álvarez está en el tercer lugar de la tabla de posiciones del torneo de clausura a la Universidad Católica a dos puntos del líder Cobresal a uno del sublíder Colo Colo se habla en los medios de irregularidad en este campeonato ¿piensa lo mismo Cristian Álvarez? estamos todos muy pegados está muy difícil el torneo está muy hablan de irregular yo creo que no es irregular yo creo que los equipos más necesitados se están yendo hacia arriba y realmente están jugando bien entonces irregularidad yo creo que no hay o que digan que es malo el torneo porque los equipos chicos se están metiendo arriba yo creo que no es así yo creo que ellos tienen una necesidad y se dan cuenta que sí pueden estar peleando por el torneo y ojalá que esto sea también un impulso para otro equipo que está más abajo con una buena preparación con un buen sistema que sí se puede hacer un campeonato muy atractivo como el que está haciendo hasta ahora este tratamiento se piensa que va a ser suficiente que no debiera tener ninguna ausencia Cristian Álvarez si lo cumple a cabalidad Jorge Rubio exacto al menos si no recibe la quinta tarjeta amarilla recordemos que está una amonestación él va a estar en presente en todos los partidos que le quedan a la Católica bien y con Ibañez ¿qué pasó al final? él sufrió una luxación de hombros se le ha visto mejor en los entrenamientos tuvo mucho dolor durante el partido pero de todas formas pudo terminar ese compromiso ante autoaxi italiano en el cuerpo médico de la Católica esperan que tanto él como Darío Bottinelli que salió con bota por un equince de tobillo de ese día en la Florida puedan llegar sin problemas al Clásico Universitario Mañana es el amistoso en Perú Exactamente a las diez de la noche hora chilena ocho de la noche hora peruana van a viajar dieciocho jugadores preferentemente suplentes y también juveniles la alineación titular va a estar compuesta por Fabián Cerda Estefano Mañasco Marco Viscupo y Francisco Sierra Alta un defensor central muy promisorio que ya está vendido en su cincuenta por ciento al Udinese de Italia y Pablo Álvarez completan la defensa Fabián Manzano Guillermo Maripal los dos volantes centrales Diego Rojas va a ser el enganche Álvaro Ramos Jason Vargas y José Luis Muñoz el tridente ofensivo para enfrentar a Universitario de Deportes Sierra Alta no ha debutado todavía no todavía en el primer y está vendido ya 50% del Udinese dijiste sí sí pero con una condición la familia no lo deja ir hasta que no termine su etapa completa de colegio ah colegio sí pero ya está vendido así es el fútbol gracias Jorge Rubio qué duro de nada Claudio elige Maciza y trabaja con el referente en tableros de madera revestidos reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños Maciza tu mundo tu estilo en una de esas se cumple tu sueño Toño Prieto Sierra Alta va a ser titular mañana en Perú capaz que en el entretiempo le digan ya vamos te tienes que ir para Italia hubo un jugador una vez que lo vendieron te acuerdas una vez que suspendió un partido en Santa Laura ya y te diría que hubo sido fierro en Colo-Colo jugaba Colo-Colo y suspendió por algo y el partido de vuelta no lo pudo jugar porque habían sido transferidos al segundo tiempo el partido no lo pudo jugar Hatchpapis te invita a andar feliz por la vida apostar por vivir el presente reírnos de nosotros mismos y compartir puede ser la fórmula perfecta de la felicidad Hatchpapis walk happy qué está pasando en Austria ya llega el capitán de la roja a la conferencia Rodrigo Gómez al menos ya está todo dispuesto está por supuesto ya aprobado el audio ha venido la gente de comunicaciones para ver si ya están todos los medios listos para recibir al capitán de la selección chilena y está todo 10 puntos así que solo falta la presencia del meta del Barcelona Claudio Bravo para comenzar esta conferencia de prensa que recordemos será la única de esta jornada él va a llegar en compañía del hombre del audax italiano Juan Cornejo que también está ya en su segunda convocatoria después de esa nominación ante Estados Unidos para el partido que se disputó en Rancagua y que dejó muy conforme Jorge Sampaoli por lo mismo lo tiene nuevamente acá antes la lesión de José el Pepe Rojas mañana será el turno de Jorge Sampaoli el técnico de la selección nacional en la previa ya del compromiso ante Irán que recordemos será este día jueves a las 4 de la tarde de nuestro país 20 horas acá en Viena a una hora está el estadio de San Poulten donde se va a disputar este compromiso y donde nos comentaban también no se espera demasiado público para el duelo entre La Roja y Irán miren mientras esperamos a Claudio Bravo muchachos Rodrigo Gómez y Ernesto Díaz escuchen esto 24 de marzo de 1985 vale decir 30 años se cumplen del denominado gol imposible Jorge Aravena gol imposible jugaba Chile con Uruguay por clasificadoras a México 86 y Nicanor Molinares lo relataba así para la cooperativa está reclamando Aravena tiene toda la razón el capitán de Chile orden del juez que de todas maneras se reinicia el partido la pelota cobra altura que lo toca gol de Chile gol de Chile gol de Chile gol de Chile para ver autor de la conquista cuando corría 9 minutos sin arriba en el marcador vinculando por 2 a 0 el tiro libre con este efecto que esperamos todos con esta precisión con esa violencia que lo ha transformado una gran figura del fútbol internacional 30 años la narración de Nicanor Molinares para cooperativa que gol no hay mejor manera de describirlo por la posición pegado a la línea de fondo cargado a la derecha claro le favorecía para la zurda que en ese era el mejor momento de Aravena pero jugaba en España en esa época jugaba en España jugaba en esa época sí jugaba en Colombia fue goleador en Colombia fue goleador en Chile hizo muchos goles en España pero lo difícil era estaba Rodolfo Rodríguez un arquero uruguayo de larguísimo altísimo jugaba en el Santos de Brasil tipo de larguísima experiencia y le hizo un gol la verdad que imposible no solo fue increíble eso sino que encuentro increíble que todo el tiempo que ha pasado y en ese momento nosotros tres que estamos aquí ¿dónde estaban? capaz que lo vimos juntos capaz que lo hayamos visto juntos pero trabajábamos juntos en la revista Triunfo ahí en frente a la plaza de la constitución exactamente 1985 probablemente lo vimos juntos el partido pero lo de Aravena en ese minuto solo tengo buenos recuerdos al partido ¿sí? bueno entonces no estaba con nosotros Felipe no se abrazó con usted claro estaba en otro lado iba para otro lado iba en otra amiga 1985 ¿dónde estaba Pelotazo? cuatro años cuatro años en el jardín estaba chateando ya ¿ya chateaba? ¿ah? ¿ya chateaba? yo me acuerdo como si fuera hoy mandaba mensajes yo sí estaba igual en la en la tribuna no en la redacción del día porque nosotros éramos chiruso teníamos que quedarnos en el diario en la revista y lo estaba viendo ahí y me acuerdo como si fuera hoy ¿dónde estaba la tele? ¿dónde estaba qué chatarra con los sándwiches? y ¿dónde estaba la chaqueta colgada de Abus Leme? de Abus Feli de Abus Feli bueno lindo recuerdo en todo caso para para un rematador como Aravena que probablemente también por derecho más carrera hizo muchos goles en España en México y en Colombia fue goleador en tres torneos pelotazos ¿no? en Colombia en Chile y en México yo siempre te estoy dando trabajo no te dejo tranquilo lo que es un hecho que en el 85 sí pues tal cual estaba jugando en el Real Valladolid cuando convierte este gol imposible actuaba en el Valladolid de España después en el Deportivo Cali Puebla de México Portuguesa de Brasil participó en el segundo gol también en una combinación con Caceli que Caceli remata y el rebote lo toma Rubio para marcar triunfo 2 a 0 que alimentó las esperanzas pensando en el Mundial de México 86 pero que después en repechaje ¿no? en repechaje con Paraguay se quedó en el camino Aravena tenía un tiro libre sobre la hora de frente para su zurda y Venancio Ramos un delantero uruguayo en el momento que iba a tirar le tiró una naranja que habían tirado a la cancha para moverle la pelota le movió la pelota y Chile quedó fuera en el día del gol imposible el pistó colombiano Ruiz no Díaz Chucho Díaz yo recuerdo que en línea de la tribuna le tiraron un ladrillo en la espalda ¿un pedazo o un ladrillo? no un ladrillo y después siguió el partido era un buen amigo otros tiempos era buen amigo Díaz Chucho Díaz dejó de seguir y este mes la Araucana te apoya con su crédito social marzo creado especialmente para enfrentar de mejor manera el mes más difícil del año infórmate más en laraucana.cl de la Araucana lo nuestro es todo para ti ¿hacemos la pausa? la última al aire libre en cooperativa y regresamos con la voz de Claudio Bravo desde Viena ¿aló? ¿aló? buenas tardes lo llamo el banco por la herencia de su abuela ¡golazo! 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 ¡gol! ¡qué golazo papá! tú también puedes ser un ganador desde el celular descarga Experto Mobile apuesta y gana con Experto Mobile ¡fuegue! la única forma que existe para multiplicar la felicidad es compartiéndola porque siendo generoso es una satisfacción que genera felicidad Hash Puppies te invita a andar feliz por la vida Hash Puppies Walk Happy Amor y ahora que sabemos que es niñita ¿qué nombre te tinca? eh... no sé estaba pensando en algo como estrella luna brisa sol mar catamarán all inclusive pero guato las cosas que estoy pensando eso que tienes en mente hazlo con BBVA pide tu crédito de consumo en BBVA.cl y mira que simple es tener lo que quieras BBVA adelante infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en SBIF.cl el mejor socio es el que está cuando usted lo necesita siempre que lo apoya con la asesoría de verdaderos expertos que le ofrece mayor variedad gracias al stock más amplio de productos que valora su tiempo a través del circuito más rápido de compra y que hace rendir su presupuesto al máximo los 365 días del año el mejor socio es el que entrega todo lo que usted y su obra necesitan su mejor socio es Sodimac Constructor cuando usted escucha los análisis del fútbol confía en el que sabe de fútbol cuando su empresa requiere de análisis de agua confía en el que más sabe no le dé tribuna a cualquiera solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas más de 20 años de experiencia permanente innovación monitoreos online presencia en Chile Colombia y México visítenos en www.hidrolab.cl está claro Hidrolab sabemos de aguas cámara chilena de la construcción por un país mejor 19 grados 19 grados en Santiago Hola mi nombre es Paula soy profesora y yo construyo el conocimiento de mis alumnos soy Carlos dentista y construyo la sonrisa de los chilenos soy Felipe soy contratista y construyo el sueño de la casa propia para cientos de familias en Chile porque construir Chile es obra de todos los constructores estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor sigamos avanzando juntos cámara chilena de la construcción obra de constructores obra de todos 3 de la tarde 12 minutos lo prometido estamos en Viena habla el capitán de la roja ya Rodrigo Gómez si está declarando ya Claudio Bravo lo escuchamos centrarnos netamente en lo colectivo en mejorar a lo mejor en las cosas que no han faltado o hemos fallado en amistoso o lo más próximo que fue que fue el mundial y la verdad que en eso estamos trabajando estos dos días que a mi por lo menos me ha tocado entrenar lo personal tranquilo contento satisfecho también por por lo que pasó el fin de semana pero la verdad que no hay mucho tiempo para disfrutar porque al día siguiente toca subirse un avión venir a entrenar con la selección y ya cambia el chip por completo estamos en la conferencia de Claudio Bravo el portero de la selección nacional junto a Juan Juan Nejo que declara también sobre todo todo ha sido muy rápido de pasar al primer partido con Estados Unidos creo que ahí me sentí muy cómodo y ahora están nominados nuevamente es una oportunidad linda que se me da esperar a aprovechar al máximo creo que he conocido a gente muy buena y espero seguir uniéndome al grupo y a todo lo que tiene que ver con la selección ahí está la declaración de Juan Cornejo hay un orden que se debe respetar acá para las consultas al portero de la selección nacional la ausencia de Johnny Herrera se le pregunta Bravo bueno supimos a última hora que tenía la lesión Johnny acá ha estado los últimos tiempos con nosotros un poco ya va conociendo también la dinámica del grupo la dinámica también de los arqueros que trabajamos apartados muchas veces y es una baja importante de cara a estos dos amistosos pero también confiamos en Garcés en Manotas que quiso un sub-20 también muy bueno al margen a lo mejor que fue el resultado final que no era lo esperado pero un chico que tiene una proyección increíble acá también lo más veterano que me toca esa parte a mí tratar de guiarlo ayudar un poco en ese aspecto y que vaya aprendiendo lo más rápido posible Claudio como te va buenas tardes estamos en directo para Radio Cooperativa quería aprovechar la instancia para hacerle unas consultas a los dos en primer término a ti lo que hablabas tú de la dinámica del trabajo ¿cómo ven la posibilidad de que Jorge viaje para estar con ustedes para trabajar para compenetrarse con el equipo más allá de que quizás exista la opción de que no esté presente en cancha en estos dos compromisos primero eso y saber también cómo es el duelo con Brasil bueno si está acá y está entrenando con nosotros está para para competir no creo tampoco que que sea el sentimiento de él venir a entrenar y devolverse y no no saborear el hecho de de jugar nosotros todos venimos con con esa intención de venir a la selección a aportar en cuanto a a juego ya veremos si está para competir o no pero creo que la idea de él en ese aspecto es siempre tratar de competir lo que te consultaba también sobre el partido con Brasil que me imagino para ustedes tiene siempre una sensación especial primero porque es una potencia y segundo por la historia que se escribió en el mundial bueno pero antes de ese tenemos otro partido que es el que estamos preparando el que estamos entrenando nuestro foco de atención inmediato es ese partido y ya nos tocará ver lo que tenemos con Brasil porque también son apretones fuertes en el aspecto de que son dos rivales que estuvieron en el mundial y una consulta para Juan saber cómo toman ustedes los que vienen bueno se diría en buen chileno remándola desde atrás que tienen que buscar una posibilidad en el equipo sabiendo que hay una base bien conformada cómo se ve esa lucha por un puesto obvio que uno desde el tema nacional uno lo ve un poco más difícil estar en la selección ya que en el extranjero hay jugadores de muy buen nivel pero uno siempre está con la ilusión de poder formar parte del plantel del equipo y para eso trabaja creo que uno aquí en esta semana en estos días que hemos estado está con la ilusión de poder ganarse un cupo o un lugar en el tema del plantel de la selección perfecto somos Radio Cooperativa estamos en directo desde Viena con la conferencia del capitán de la selección chilena Claudio Bravo y con Juan Cornejo el hombre de Audex Italiano se le consulta ahora por el retorno de algunos jugadores importantes como Matías Fernández y también como David Pizarro bueno, importante siempre hemos hablado en buenos términos en cuanto a lo futbolístico en el caso de Matías en el caso de David son jugadores que te aportan mucho en ese aspecto tuvieron también alejado de algunas de algunas nóminas también porque otros compañeros estaban y estaban a gran nivel hoy en día también te encuentra baja en ese aspecto y la verdad que son jugadores que están en un buen nivel vienen a potenciar el equipo y la verdad que seguramente lo van a hacer muy bien porque se están entrenando muy bien ahora Juan Cornejo y su respuesta en el tema de la posición yo cuando era chico jugaba siempre de central y ahora este último tiempo he pasado a ser la de izquierdo creo que me acomodan ambas posiciones y el profe en la que me utilice o en la que quiera que yo la haga la voy a tratar de hacer lo mejor posible Ahí está la respuesta del hombre deudex italiano vamos a seguir escuchando esta conferencia de prensa va a ser la misma pregunta para los dos escuchemos lo que se le consulta en este caso cómo cómo esperan y cómo evalúan la preparación fuera de Chile En mi pensamiento pienso que está está bien porque nos aísla un poco de la euforia que puede haber en Chile también nos aísla un poco del aspecto negativo que ya todos sabemos que ha ocurrido en algunas oportunidades y un poco la manera de centrarse netamente en lo futbolístico de enfocarnos de lleno en nuestro trabajo llegar a Chile a disfrutar de los partidos a hacer el papel que queremos realizar por eso también estamos súper enfocados en esto que estamos con hambre de continuar el buen juego que hicimos en el mundial nos quedamos con ese sabor de boca que fue amargo de no haber podido continuar y la Copa América es una continuación de todo esto queremos ganar queremos hacer disfrutar a la gente porque es nuestro país y la verdad que pasa un poco por eso también por tener esa concentración fuera a lo mejor de lo que es Chile centrándonos netamente en nuestro trabajo en nuestras ideas centrando solo en lo futbolístico y llegar lo mejor preparado posible cooperativa al aire libre en directo desde Viena Austria en la gira de la selección nacional en la previa de los duelos ante Irán y ante Brasil Juan Cornejo son experiencias que uno nunca va a olvidar creo que siempre uno ha tenido como quizás hasta el año pasado eran como los máximos ídolos del tema de la selección y ahora estar compartiendo con ellos creo que son experiencias que uno le quedan en el recuerdo para siempre son las declaraciones le da las gracias también Claudio Bravo porque dice lo trató de ídolo se da vuelta y le dice muchas gracias ahora hay una nueva consulta cómo se traduce hacia la selección el momento brillante de sus individualidades Claudio Bravo cómo lo hace Alexis cómo cree que lo están viendo los rivales y se le pregunta por Miguel Vargas el tercer arquero que fue incluido Manotas bueno un poco con normalidad con tranquilidad yo siempre actúo de la misma manera siendo cuando las cosas van bien o cuando no van tan bien y es un poco lo que te da el plus ese de mantenerte mucho tiempo vigente de mantenerte no sé jugando a a gran nivel en una de las ligas más competitivas a nivel mundial no sé pienso que el secreto está un poco en eso tampoco vengo con con euforia en demasía sino que vengo a trabajar vengo a hacerlo como lo hacen todos mis compañeros que la verdad que estamos entrenando de buena manera en dobles turnos estos días y es un poco lo que toca para tratar de buscar la perfección en cuanto a nuestro juego nuestra idea y la verdad que pasa netamente un poco por eso por estar tranquilo tratar de aportar al grupo lo que más pueda y lo que pasó el fin de semana ya quedó en Barcelona y lo del portero suplente Miguel Vargas las cosas hay que tomárselas con calma con frialdad también muchas veces tiene mucho camino por recorrer todavía solamente tiene que aprovechar las oportunidades cuando se le den ya sea en la universidad católica ya sean en selecciones menores o la selección mayor cuando le toque le toque jugar como me tocó a mí también en un día tratar de aprovecharlo tratar de hacerlo lo mejor posible tratar de prepararse lo mejor posible porque es una de las claves sobre todo en nuestra posición sigue el desarrollo de esta conferencia de prensa acá en Europa en Austria hay un orden que se debe respetar es lo que siempre se indica en este tipo de conferencias ahora se le pregunta hay un periodista español que le está consultando por esto de tener media liga en el bolsillo le ha sacado cuatro puntos al Real y sus 200 partidos en la liga eso es lo que se le está preguntando a Claudio Bravo el capitán de la selección chilena lo escuchamos en cooperativa al meta de La Roja si lo conocemos hemos visto también videos conocemos jugadores un equipo fuerte un equipo también muy duro a acciones de balón parado hemos también estado trabajando en ese aspecto tampoco te voy a hablar más de eso porque es darle información al rival y no es lo que queremos pero fuera de eso va a ser un apretón fuerte un apretón donde también nosotros respetamos a todos los equipos pero siempre hemos dicho lo mismo tenemos que centrarnos nosotros preocuparnos netamente en nuestro trabajo y los partidos se van a dar por sí solos y es cuando mejor a lo mejor nos hemos visto contra selecciones potentes también con selecciones con buenos jugadores siempre enfocados en lo nuestro y sobre la liga lo primero era sobre Irán que se le deslizó al final y ahora lo que decíamos la liga española como la analiza es un poco raro hablar de la liga ahora porque estoy en otra faceta que es mi selección no me gusta mezclar las cosas pero queda mucho quedan muchos partidos por delante partidos sumamente difíciles con equipos que también se están jugando muchas cosas ya sea algunos por entrar a competiciones europeas algunos por ganar la liga también que están peleando con nosotros otros están peleando por no descender la verdad que quedan partidos sumamente complicados nuevas consultas para los seleccionados nacionales somos cooperativa al aire libre en Viena con la gira de la selección nacional escuchando el análisis del capitán de la selección en la previa de los duelos ante Irán y ante Brasil está bastante lejos el periodista cuál es la evaluación de lo que van a tener en Viena en San Polten qué opina del país son reales positivos la verdad que no hemos tenido tiempo para conocer mucho creo que ya habíamos estado acá con la selección en otra oportunidad y tampoco conocimos mucho porque la verdad que cuando llegamos acá a dejarse el avión llegar al hotel entrenar en doble jornada descansar lo que más podamos porque la verdad que es lo que necesitamos muchas veces y la verdad que el trato que hemos tenido con la gente tampoco ha sido mucho porque no no hemos encontrado básicamente con niños porque estamos entrenando cerca de un de un colegio y la verdad que el trato ha sido bien 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 grato en ese aspecto ahí está la consulta uno de nuestros sospechosos de siempre en cooperativa Rodrigo Herrera preguntando acá también acaba de renunciar a la selección Esteban Paredes que si bien no jugó mucho en el último tiempo en momentos claves fue muy trascendente Eduardo Vargas también ha dado un gol después de 1250 minutos Alexis si tomamos el 2015 tampoco ha tenido la misma performa en goleadora que en el semestre anterior esa falta de gol es un tema que les preocupa a ustedes o creen que se puede resolver en lo que resta para la Copa América A mí por lo menos no me preocupa porque acá lo tenemos más que claro nuestro juego no pasa solamente por un jugador en especial o un jugador específico no basamos nuestro juego en una individualidad sino que siempre miramos el colectivo nuestra mayor arma y todo el mundo lo sabe los equipos que nos han enfrentado es el colectivo no porque tengamos la baja de algún jugador o no porque nos vengan en un mejor momento nos va a resentir en ese en ese aspecto lo tenemos más que claro más que sumido también nos ha tocado muchas veces tener fuera del equipo por sanción o por lesión o por otro tipo de cosas muchas bajas importantes y han venido jugadores a lo mejor que no tienen el bagaje que tienen otros de la selección lo han hecho increíble y la verdad que el equipo apela un poco a eso al trabajo a la constancia muchas veces también al sacrificio pero siempre pensando en el grupo no pensando en un jugador en especial si el trabajo del grupo es lo que se le consulta a 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 la la figuración en ese en ese último partido se siente dentro de los mejores arqueros de la historia del fútbol chileno eso es lo que se le está preguntando a claudio bravo el capitán de la selección nacional sabiendo lo que ha hecho en las últimas temporadas el ex jugador formado en colo colo como 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 respondí anteriormente con con tranquilidad pero pero siempre también con con la felicidad interior de de ver un poco un poco gratificado todos los años de sacrificio que la verdad que han sido muchos sobre todo en la etapa infantil que no no fue una etapa fácil en ningún sentido de de mi vida pero pero ponerme más allá ponerme en el aspecto de de ponerme en un sitial de de si estoy o seré o o en este minuto estar dentro de lo de los mejor arquero de de Chile la verdad que a mi por lo menos me queda mucho recorrido me queda mucho por jugar espero seguir manteniendo mi nivel por por mucho tiempo espero seguir haciendo las las cosas de buena manera porque trabajo para eso pienso para eso también mis expectativas son son mucho más altas todavía y no quiero tampoco acelerarme en ningún aspecto de la vida prefiero disfrutar prefiero trabajar en el buen sentido de la palabra de la manera que lo estoy haciendo hoy en día y de la manera que empecé en esto de los 10 años hasta ahora que he sido la misma persona en cuanto a trabajo y la verdad que un poco han sido las claves de todo esto pero aventurarme más allá y ponerme yo sobre la mesa con mi nombre y ponerme al lado de un límite de un Roberto Rojas que la verdad que han sido arquero sumamente destacado ponerme cerca de un Daniel Morón que ha sido lo más exitoso que ha tenido Colo Colo la verdad que sería aventurarme más allá pero netamente te digo porque a mí me queda mucho tiempo todavía por competir Claudio al aire libre en cooperativa buenas tardes estás pasando por tu mejor momento futbolístico en este instante y lo otro ¿hay una revancha frente a Brasil por lo ocurrido en el mundial mismo? no, creo que no el tema del clásico no sé se me hace raro hablar de mi equipo porque estoy de selección ahora pero no creo que mi nivel tiene que seguir subiendo yo trabajo para eso también nunca me conformo con nada en ese aspecto no me relajo nunca tampoco y siempre aspiro a mucho más siempre espero que el siguiente partido sea mejor que el que me tocó hacer en el último encuentro pero no sigo con la misma tranquilidad siempre sigo afrontando los desafíos como siempre lo he hecho y espero que el mejor momento venga mucho más adelante es la última respuesta como un amistoso fuerte pero tenemos un partido primero con un rival duro también que hizo un buen papel en el mundial y la verdad que si a lo mejor nos quedó esa espina en Brasil que pudimos haber hecho algo termina así la conferencia de prensa del portero de la selección nacional Claudio Bravo que ya se pone de pie junto a Juan Cornejo luego de esta conferencia acá en Viena Claudio Riquelme el trabajo de Rodrigo Gómez y Ernesto Díaz Correa sonido directo desde Viena para cooperativa al aire libre y recuerda que en Aurus además de comprar y vender tienes opción a retroventa es decir llevas tu joya te la pagan de inmediato luego tienes hasta 90 días para volver por ella ya sabes anda a Aurus Aurus es oro y este sábado estimado Felipe Bianchi la final de la Copa Chile entre la Universidad de Concepción que va a ser local en Talca y Palestino es partido único el experto ¿qué me dice? me la juego por Palestino así que sé a ver pero ese 10 luquita ¿sabe cuánto ganaríamos si gana Palestino? ¿cuánto? 21 mil pesos con 10 lucas 21 mil pesos ya lo sabes con Experto Mobile ahora juega Experto desde tu celular porque con Experto juegue nos vamos escuchaste Claudio Bravo su conferencia de prensa completa junto a Juan Cornejo desde Viena al aire libre en cooperativa nos une la pasión por el deporte